¿Cómo les va? Espero todo bien. Muchísimas gracias por llegar a este otro video. Vamos a conocer cómo se escribe el 149 en número maya. Bien, voy a anotarlo aquí, 149 en número maya. Y como siempre voy a trazar mi rectángulo por aquí. A ver si está dentro del espacio, ¿sí? Y voy a dividirlo en cuatro partes iguales. Bien, en este lado escribo el 1 que es el valor de un punto en el nivel 1. Aquí escribo 20, es el valor de un punto en el nivel 2. Aquí escribo 400 que es el valor de un punto en el nivel 3. Y en este lado escribo 8000. Bien, para conocer cómo se escribe 149 en maya, me voy a auxiliar de una división. Y voy a trabajarlo por aquí. Bien, 149 lo escribo aquí. Y aquí, en este lado escribo 20. Bien, vamos a dividir. 149 dividido dentro de 20. Vamos a probar con 7, está bien. 7 por 0, 0. 7 por 2, 14. Bien, vamos a hacer la división. O vamos a resolver la división. Está bien. 9 menos 0, 9. 4 menos 4, 0. 1 menos 1, 0. Bien, en mi residuo tengo 9 unidades. En mi cociente tengo 7 unidades. Bien, entonces 9 unidades lo voy a escribir aquí. 5, 6, 7, 8, 9. 7 unidades de mi cociente, lo escribo aquí. Voy a cambiar de color. A ver. 5, 6, 7. La raya en el nivel 2 tiene el valor de 100 unidades. Está bien. 100, 120, 140, 145, 146, 147, 148, 149. También puedo comprobar este procedimiento de la siguiente manera. 20 por 7 igual. 1 por 9 igual. Bien, vamos a hacer estas dos multiplicaciones. 7 por 0, 0. 7 por 2, 14. 1 por 9, 9. Vamos a sumar, está bien. 0 más 9, 9. El 4 solamente lo bajamos. El 1 también. Y de esta manera me doy cuenta que este procedimiento es correcto. Y así se escribe 149 en número maya. Muchas gracias por la atención. Nos veremos en el siguiente video. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!